Espero que no pretendan que vaya corriendo sobre la embarcación Para ser precisa, llegué a Mismaloya Una playa dentro del municipio de Vallarta Esas piedras de allá, es a donde vamos Se llama Los Arcos ¿Qué pasa? ¿Algo traigo en la piel que los peces se sienten atraídos a mí como un imán? Ay, debo confesar que para ser la primera vez de contacto tan cercano con estos seres Se siente... diferente Hay unos peces enormes Más diferente se va a sentir si el lanchero no deja de lanzar trozos de pan Para que yo pueda estar rodeada de todo tipo de peces Casi como si fueran mis mascotas Son muy amigables los peces de aquí Yo diría que confiados Hay muchísimos colores El que más abunda, no sé si lo vieron, es uno negro con amarillo Se llama Pez Mariposa Después de una hora de camino, ya sea corriendo o en automóvil Por las debidas precauciones que hay que tomar en una carretera en estas condiciones Llego a un nuevo poblado Desde la carretera, la playa aparece ante mis ojos como un oasis Soy María Zen, actriz convertida en viajera Mi misión, recorrer cada rincón y conocer todos esos personajes de esta vasta República Mexicana Valles, cuatro calles Tehuamixle es el nombre de este poblado Este sí que es un pequeñísimo pueblo a la orilla del mar A lo mucho hay 10, 12 casas Parece un pueblo de pescadores Y no hay casi nada La arena no tiene huellas Siempre hay que estar preparado para todo tipo de situaciones Así que sin más, yo traigo mi lancha inflable Aquí nadie me dice nada Voy a descansar del largo camino, le guste a quien le guste La principal actividad económica de Tehuamixle es la pesca Los pescadores planean su día desde tempranas horas para encontrar en el mar Las mejores especies y después las venden en los restaurantes locales O utilizan su pesca del día para consumo propio Empiezo a oscurecer y ahora sí me pregunto ¿Qué vamos a hacer? La producción me mira fijamente Yo los traje aquí Y ahora soluciono el conflicto de dónde pasar la noche Lo bueno es que siempre existe la posibilidad de dormir en la camioneta En cuyo caso, yo pido la cajuela Es donde me acomodo mejor Camino con seguridad Para que no piensen que no tengo idea a dónde dirigirme Al equipo no le queda otro remedio que seguirme ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Necesito un momento para poner en orden mis ideas Y de pronto se hace la luz ¡Unas cabañas en medio de la nada! Un poder supremo debe estar apuntando hacia nosotros ahora mismo A un par de kilómetros de Tehuamixle En la zona conocida como Cabo Corrientes Un paraíso donde lo creo no Hay donde hospedarse Este es como el recibidor Tenemos un baño Está espacioso, no se necesita más ni menos Está perfecto Este lado hay un cuarto Con su mosquitero Es una cama matrimonial Su ventilador Está fresco aquí ¡Hombre! Está perfecta ¿Qué más se puede pedir? Y del otro lado hay un cuarto Igual Muy espacioso, muy fresco Jamás imaginé encontrar un sitio como este en una playa un tanto aislada Aquí me puedo quedar horas Me imagino la escena perfecto La dueña de estas cabañas contemplando el panorama Y a la vez pensando ¿Qué podría ofrecer además de un lugar donde dormir? La respuesta, frente a ella Una vista del estero que no pudiera compararse con ninguna otra Así que construyó un mirador Para no tener pretexto y pararse justo en ese punto a observar el atardecer Ahora no podría pedir algo mejor que esto Quiero imaginarme que este lugar existe por los visitantes de los alrededores Que buscan salir de su entorno y pasar un buen momento a la orilla del mar Porque honestamente, esta zona no es tan accesible para todo tipo de turistas Es que no sé qué decir Me quedé sin palabras Y eso sí que es raro Una vez más en la vida Compruebo todas las posibilidades que ofrece la República Mexicana Ya sea a la vuelta de la esquina O después de varios kilómetros de carretera sin pavimentar Pero eme aquí No pienso en otro sitio mejor donde pudiera estar ahora ¿Creíamos estar perdidos? Pero que tú digas así, perdidos, perdidos, no estamos Si usted decide venir hasta este punto Cuenta con mi recomendación absoluta Solo hago una advertencia por aquello de que es mejor prevenir Traiga mucho repelente Y también traiga algo en que entretenerse Porque además de la vista, esta mesita se presta como para algún Y se hizo la luz En medio de la nada ¿O por qué no? Puede aventurarse hacia el mundo del arte Y usar la fotografía de este sitio como inspiración Este lugar es tan grandioso Que hasta el fotógrafo toma inspiración para captar la fauna a sus anchas Uno nunca sabe A lo mejor ahora hasta logre ganar algún premio Es que hasta al menos talentoso Con este paisaje le da ganas de escribir, de cantar, de pintar Por hoy para mí es suficiente Un día pesado merece una noche tranquila Así que a esperar a que salga el sol Para continuar con el maratón kilométrico de Valles Cuatro Calles Nuevo día, nueva playa Pero sobre la misma ruta Hoy por primera vez en años Pude madrugar sin queja alguna Pero parece que soy la única Porque tanto el pueblo como el rumbo está muerto Todos seguirán durmiendo, quiero creer El maratón me trae a Campo Acosta Una de las playas de Jalisco Que es principalmente habitacional Aunque tiene un contraste marcado Porque a pesar de las casas No sé si por la hora Pero se siente tranquila Desierta Aunque el acceso es libre A cualquier persona a esta playa Pues hay unas cuantas casas Y parece que la playa es de ellos Y sigue la carrera Esta playa se hace llamar Tequán Y aunque el camino hasta aquí Fue mucho más sencillo De nuevo me topo con una playa virgen Ese es el verdadero objetivo Que tenía con este viaje Conocer lo inexplorado Lo vacío Tener el contacto solo conmigo Y bueno, el equipo que me sigue A donde sea como una sombra Para cerciorarse de que cumpla la carrera Aquí sí estamos totalmente expuestos al sol No hay ni un lugar de sombra Por allá quedan los restos De unas cabañas Que seguramente sirvieron como de refugio Para los que acampaban Pero ya están destrozadas Entonces no hay sombra Por ningún lado El agua está Deliciosa Y el mar está súper divertido Aquí Luego, luego es profundo Así enseguida que te metes Ya no alcanza Barra de Navidad Como su nombre lo indica Es una barra natural de arena Pertendicular a la punta del Viejo Entre la bahía de Melaque Y la laguna de Navidad ¡Por fin! ¡Ay, mi piel! ¡Mi piel! ¡Mi piel! Lo logré Después de varios días Corriendo Pude recorrer Todas La costa de Jalisco A ver, aquí tenemos La lancha Maribel La lancha Pelícanos Gordos La lancha Carlitos Y la lancha Valles Cuatro Calles Que lo único que le falta a esta es eso Meterse al mar